Este es el bailango de la culebrita Cuando baila en la cabeza baila en la colita Baila por aquí, baila por allá De tanto bailar se le perdió su cabecita ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Este es el bailango de la culebrita Vamos a ayudarla a encontrar su cabecita Busca para aquí, busca para allá Ya se la encontramos enredada en su colita ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Este es el bailango de la culebrita Con un pañuelito se amarró su cabecita Baila por aquí, baila por allá Pero ahora se le hizo un nudo en la colita ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Este es el bailango de la culebrita Vamos todos a desnudar en la colita Baila por aquí, baila por allá Vamos a bailar con nuestra linda culebrita ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Baila por aquí, 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 CC por Antarctica Films Argentina